Reviviendo el dolor que le causó la pérdida de su pequeña hija de tres años, esta mujer llegó a este enlace televisión luego de conocer la noticia del falso pediatra, reconociendo en él a la persona que atendió el caso de su niña, quien accidentalmente cayó a un balde con agua. No sé, yo sentí mucha rabia y aparte del dolor que siento, pues rabia. Así como mi hija murió, pues no sé quizás cuántos más vengan o hayan pasado detrás de ella, no sé, o antes de ella, no sé, pero sí voy a hacer lo que haya que hacer. Asegura que dudas le deja la atención de su hija ante lo que para ella ahora es una oportunidad perdida para la salvación de su hija. A la hora de la remisión me dice que ella está estable, pero la niña no la llevan, o sea, no va adecuada en la ambulancia como debe ir. Yo me imagino sin saber de eso que ella debe llevar un oxígeno, donde la niña no llevaba oxígeno. Marjorie se ha dirigido al centro clínico en donde su hija fue atendida para solicitar la epicrisis y así poder realizar las diligencias legales correspondientes en contra de este falso pediatra que atendió a su hija. Están jugando con la gente y es un dolor muy grande para que jueguen con uno. Ese mismo día antes del traslado me dijo, cuando me dijo que la niña estaba estable, que por eso se hacía el traslado, me dijo, le voy a regalar mi número para que, por si se les ofrece algo más. Esta es una de las tantas historias lamentables en medio de esta noticia de un falso pediatra que engañó a entes administrativos de clínicas de la ciudad, mientras de manera irresponsable atendía a niños de Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.